Ay, no, no me niegues que te gusto, que no se me hace gusto Que trates de tapar el sol con solo un dedo Tú a mí me gustas mucho y no te lo niego ¿Por qué me mientes cuando te veo? Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te mata por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve No sé que yo pierda la cabeza Tú sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseas Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tú me deseas Manos en lo que me hiciste Tú me echaste algo Que desde que te conocí ni pa' la calle salgo Me he puesto bonito Temprano me recojo Sé conmigo lo que quieras Me manejas a tu antojo Tú me entiendes como yo a ti Y no perdamos más el tiempo Y juntos vámonos de aquí Baby lo nuestro es como una aventura Me gusta si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Pongo ganas de hacer el amor Báilemos suave Pégadito como tú sabes Me gusta suave Tú te la sabes Pongo ganas de hacer el amor Tú te la sabes Báilemos suave Pégadito como tú sabes Me gusta suave Tú te la sabes Esto es el remix Tú hace que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Tú hace que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Desde que te conocí Perdí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza da giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío Que tú no has podido llenar Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Yo quiero amanecer contigo Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo Bailar contigo Estar contigo Hacerla con una esquina contigo Y sin testigo Y sin testigo Darte contigo Me erizas la piel Me envuelve Tú sé que yo pierdo la cabeza Tú la pierdes por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Muchas cosas pasando por mi mente Eres única Eres única Yeah Cierdo la cabeza por ti La set y la L Marruco Eh Romer Romer Urba Urba La set y la L La set y la L Y así está el metálico Y así está el metálico Baby record Los diamantes Mero Hilenos Motivando Capi Music Motivando Sayon Hilenos Oh man Sayon baby Dale no Escucheta 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 Escucheta